Hola, buenas tardes. Empezamos hoy, pues, bueno, continuamos el ciclo que va siempre asociado al curso 2016-2017, pero empezamos ya el año 2017, pues, con un tema que ha sido un poco recurrente en las charlas, creo que René, esta es la tercera que da, y que es sobre el tema de los meteoritos y meteoroides. Bueno, tuvimos ahí un poco una excusa de oportunidad debido a que en realidad fue un meteoroide, parece que no llegó a meteorito, por lo menos ahora nos contará él un poco más sobre eso, que un domingo por la noche, a eso de las 10 de la noche, alertó a muchos granadinos, ¿no? Se sufrió un impacto, yo lo oí, pero pensé que era uno de los múltiples cohetes que se tiran en las múltiples fiestas que hay en Granada, pero no, después lo asocié a ese sonido sordo como de una gran traca final de una mascletá o de un conjunto de cohetes, como efectivamente el choque de un meteoroide con la atmósfera terrestre y la onda expansiva que produjo, ¿no? O sea, que digo que es un tema de actualidad y además en el que se está trabajando cada vez más en muchísimos aspectos, como él nos contará. René, muchos de ustedes ya lo conocen, forma parte del Instituto de Astrofísica Andalucía, actualmente pues está acabando su etapa de, bueno, este tipo de contratos postdoctorales de alto nivel, por lo menos eso es lo que pretendía el ministerio, aunque puede ser que tenga otra opinión, para doctorandos de alta calidad, para, perdón, para doctores de excelencia que lo llamaban, en fin, esa palabra es un poco quizás excesiva a los que quieran, excesiva por cómo los tratan, porque ya me va a fin, si así tratan a los de excelencia ya imaginamos cómo tratan a los que no le dan ese nombre. Él es cordobés, con apellido francés y habla como Valdano, o sea, es un argentino que nació justamente allí en Córdoba, estudió allí la licenciatura de astronomía, es decir, hay una especialidad de astronomía en la carrera de física. Posteriormente se fue a Brasil, en concreto a Río de Janeiro, donde hizo su tesis doctoral sobre ya cuerpos menores del sistema solar, y posteriormente fue a Alemania, ya eso en 2005. Estuvo allí un postdoc en la Massplan, trabajando con datos de la misión Down, que estudiaba dos asteroides, unos seres y vectas, y después ya en 2007, bueno, se acogió a unas becas postdoctorales, que son la Juan de la Sierva, y ya lleva 10 años con nosotros. Ya esperamos, bueno, pues que se quede aquí. Es un excelente investigador y, como ahora veréis, un excelente comunicador en un tema cada vez, como ya digo, más interesante, no solo por lo que ya nos toca, es decir, el tema que puede ser los meteoroides y la evolución de las especies vivas sobre la faz de la Tierra, sino también por lo que representa el conocimiento del propio ser humano y de cómo se formó nuestro sistema solar. Muchas gracias. Cuando quieras. Gracias, Emilio. Gracias por la presentación. Y, bueno, vamos a intentar contarles aquí sobre este tema tan interesante que toca bastante de cerca al trabajo que yo estoy realizando, que yo me especializo más en el estudio de la física de asteroides y de objetos transneptunianos. Y estos serían los hermanos menores de este tipo de objetos. En realidad es, nos consideramos los que estudiamos asteroides y cuerpos menores un poco privilegiados, porque los meteoritos son trozos de esos cuerpos a los cuales nosotros tenemos acceso aquí en la Tierra. Eso en la astrofísica no se ve en otras áreas, un pedacito del cuerpo que estás estudiando ahí en el espacio. Entonces, la motivación de la charla es ese evento del 11 de diciembre del año pasado, en torno a las 10 y media de la noche. Yo recuerdo que estaba viendo televisión y escuché un ruido muy sordo, un bombazo así. Dije, qué raro, alguien está tirando petardos. Y, en realidad, al día siguiente había todo un movimiento enorme de los medios de comunicación, de los vecinos, qué pasó, qué tal. Habían visto un bólido que se había visto en Granada y que se había escuchado. Porque ya la peligrosidad se empieza a palpar un poquito más cuando uno, aparte de verlo, lo escucha, porque está aquí cerca. Y se registró con cámaras de unas cámaras que tiene este proyecto de Smart, que es un profesor Madiedo que está en la Universidad de Huelva. Ahí vemos apuntando el cielo y el objetivo es precisamente este, detectar la entrada de este tipo de objetos a la atmósfera de la Tierra. Entonces, podemos ver que el evento es bastante luminoso, muy luminoso. Esas variaciones de brillo que se ven son explosiones del objeto que se va rompiendo a medida que va entrando a la atmósfera, que va ingresando, y eso es el ruido que escuchamos a las 10 y media de la noche aquella noche. Muchos quizás recordamos en ese momento el evento, uno de los eventos que más llamó la atención tres años atrás, en febrero, creo que el 15, que fue este evento de Chelyabinsk. Esto es grabado en la cámara de un coche y entonces ve cómo el... como el objeto empieza a entrar ahí, pasa, así, y se ve la entrada del objeto. Esto es bastante parecido a lo que pasó aquí en Granada, quizás lo que pasó aquí en Granada un poquito en menor escala. Es más o menos eso que se está viendo ahí. Es simplemente la interacción de un cuerpo de unos 20 metros de diámetro cuando entra en la atmósfera de la Tierra. Entonces, este otro, eso no causó daños, pero esto quiero que lo escuchen con sonido. Dos rusos hablando ahí sobre Trump y Putin y sus amigos y de golpe... Y todo esto que se ve no es que haya impactado nada contra el edificio, sino simplemente la onda de choque que rompió cristales, rompió muchísimas cosas. Son repetidas explosiones de la fragmentación del objeto cuando va entrando. Aquí en Granada se escuchó uno solo, creo, así que fue, se fragmentó, pero como pudimos ver en el video anterior, hubo varias fragmentaciones. Pero bueno, el ruido también depende del tamaño del objeto. Lo que entró en Granada fue bastante más pequeño que lo que entró aquí en Chelyabinsk. Esto en Rusia fueron 20 metros, probablemente lo que ingresó en Granada en diciembre pasado fue del orden de algunos metros. Hubo alguna campaña para buscar el objeto, se sabe más o menos dónde cayó, hubo un par de campañas de búsqueda, pero no se ha encontrado nada todavía. Entonces, para empezar y para hablar correctamente, que a veces ya en las charlas de divulgación, en las películas, en los videos, los periodistas, se confunden mucho los términos. Meteoroide es el objeto que está en el espacio y que está entrando en la atmósfera. El meteoro es el fenómeno luminoso que nosotros vemos en la atmósfera, esa bola de fuego que vemos ahí. Y precisamente una bola de fuego bólido viene mal traducido, vamos a decirlo así, del fireball en inglés, porque en ningún momento hay fuego en el evento. Es un meteoro muy brillante. Si sobrevive a algún trozo de ese objeto que está entrando y se encuentra en la superficie de la Tierra, eso es un meteorito. Entonces, las lluvias de meteoritos no existen. Existen las lluvias de meteoros. El meteorito es el cuerpo que está en el suelo. En las películas siempre se ve, a mí me chirría siempre, cuando escucho hablar de lluvia y de meteoritos. A veces yo mismo tengo ese error. Entonces, meteoroide, fuera de la atmósfera de la Tierra, el cuerpo que está a punto de entrar. El meteoro es el fenómeno luminoso que vemos o escuchamos en este caso. Y el meteorito, si sobrevive, es el trocito que nosotros encontramos ahí. ¿De qué tamaño son los meteoroides? Meteoroides. Encontré esta gráfica muy interesante, que es precisamente logaritmo versus logaritmo. Bastante engaños, famosas estas gráficas porque dan siempre cosas ricas. Los meteoroides van desde tamaños de un mica, o incluso hasta más pequeñita, hasta, como dije, en torno a 20 o 50 metros. Que ya se empieza a definir como asteroide. Un meteoroide de unos 50 metros, ya vamos a ponerle el nombre de asteroides. Pero eso es un rango en tamaño enorme. Y lo mismo en masa. Va desde algunos microgramos hasta varias miles de toneladas. Entonces tenemos un rango enorme de meteoroides. Desde partículas muy pequeñitas de algunos microgramos que entran en la atmósfera de la Tierra y interaccionan como si fuese una cosa que va flotando, no se quema, no le pasa nada y simplemente se deposita en el fondo del mar o en el mar o en la superficie. Todas esas cosas se han detectado con globos metroteoféricos, con los aviones espías, los U-2, que iban registrando en las alas, iban captando este tipo de meteoroides. Muy, muy pequeñitos. Hasta los, de algunos milímetros, quizás un poquito menos de algunos milímetros, que son las famosas lluvias de estrellas, otro término medio raro, lluvias de estrellas. Que son partículas muy pequeñitas de algunos milímetros que entran en la atmósfera de la Tierra y también eran meteoroides y desaparecen y hacen parte de la atmósfera. Hasta cuerpos un poco más grandes, de algunos metros, hasta los cincuenta, como dijimos, que entran en la atmósfera y dependiendo la composición que tengan, original, si son rocas, si son metal, sobreviven un cierto porcentaje y llegan a la superficie de la Tierra. ¿Cuántos eventos de este tipo hay en la Tierra? ¿Hay algún lugar de la Tierra que parece que estuviese más propenso a recibir este tipo de cosas? Pues no. Fíjense, en azul los eventos que se detectaron durante la noche, en amarillo o naranja los que se detectaron durante el día. Era un periodo de tantos años. O sea que, no, evidentemente esto es homogéneo en toda la superficie de la Tierra. No hay nada que distribuya especialmente algo. Lo que pasa es que, si uno está mirando más tiempo hacia arriba, pues detecta más las cosas. Y si tu área, como en Rusia, es más grande, muchas cosas caen en Rusia, simplemente porque Rusia es muy grande. Entonces, distribución homogénea, más o menos, en toda la superficie del planeta. ¿Y dónde los encontramos? Porque no es fácil encontrar el meteorito. Si sobrevive este tipo de cosas, ¿dónde encontramos estos meteoritos? En este momento, en los últimos años, se han desarrollado técnicas para buscarlos en la Antártida. Difícil para llegar, pero fácil de encontrar. Simplemente porque hay un contraste muy alto entre el blanco, el hielo, la nieve y una piedra negra o marrón oscura que vemos ahí. Y que parece que esto no podría pertenecer a este ambiente. Entonces, vamos a buscarlo. Esto parece un meteorito. Entonces, en torno al 70% de los hallazgos de meteoritos se encuentran en la Antártida. Y fíjense que los otros lugares donde se encuentran son desiertos. Simplemente, también, de nuevo, por una especie de contraste. Esta es la única transparencia que quiero ponerles que normalmente se presenta en otro tipo de charlas. La clasificación de los meteoritos. Porque un poco la idea de la charla de esta es contarles lo que uno no puede encontrar dando vuelta por ahí en internet. Entonces, la clasificación de los meteoritos. Una vez que tenemos la piedra y que la encontramos, la podemos clasificar y ya podemos hacer una relación con los asteroides que tenemos girando en el sistema solar. Entonces, la primer gran diferenciación, la primer gran separación de los meteoritos es entre los no diferenciados y diferenciados. ¿Esto qué quiere decir? Es el cuerpo original de este tipo de objeto que produce esta roca. Diferenciado, un cuerpo diferenciado es como la Tierra, que tiene, está diferenciado en un núcleo interno, en un manto y en una corteza. La Luna, Marte, Venus, son cuerpos diferenciados. Hay algunos satélites que son diferenciados. Sin embargo, hay otros cuerpos más pequeños que no han tenido el tiempo de sufrir esa diferenciación y condensar todos los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, en el centro del cuerpo. Luego, un manto rocoso y luego una corteza. Entonces, los no diferenciados serían los meteoritos que vienen de cuerpos más primitivos y que no han tenido tiempo ni calor para producir esa diferenciación. Que serían los cuerpos que se formaron al inicio del sistema solar, los más antiguos de todos, y que estos meteoritos nos darían información, precisamente, del material del cual estaba formado originalmente esa nube que formó el sistema solar. De ahí la importancia de estudiar este tipo de meteoritos. Fíjense que casi el 86% de este tipo de meteoritos son, de todos los meteoritos, son, precisamente, cuandritas. Dentro de los diferenciados ya tenemos una gran separación. Tenemos los rocosos, que son en torno al 8% de los meteoritos que se encuentran. Siempre voy a hablar entre los meteoritos que se encuentran y los meteoritos que entran a la Tierra. No es lo mismo, porque pueden entrar muchos, pero no los encontramos. Entonces, meteoritos son los encontrados. Los que son metalorocosos, mezcla de roca y hierro, y los metálicos puros. Los metalorocosos son los que son los más raros, los más extraños, y los metálicos, que serían parte de ese núcleo de hierro del cuerpo original. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de cómo son estos meteoritos. Estos meteoritos son del tamaño de algunos centímetros, para tener una idea de las escalas. Hay muy pocos meteoritos grandes, metálicos, de varias toneladas, muy poquitos. Hay muchos más grandes de rocosos, de este tipo de objetos. ¿De dónde provienen? Antes de dónde provienen, les voy a contar un poquito, entonces, números, porcentajes. De las cóndritas, que son la mayoría de los rocosos, de los meteoritos rocosos, la mayoría, casi todas, son cóndritas. Y de esas cóndritas, casi todas cóndritas, son ordinarias, que se pueden separar en diversos tipos de diferentes. La L, L, L y H vienen del contenido de hierro. L de low y H de alto, de high. Y L, L es de very low, 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 contenido de hierro. Después están mucho más raras, son las carbonáceas. Y después, dentro de las acóndritas, que son el 5% de todos los rocosos, las acóndritas, vienen de la parte de la superficie, de la corteza de ese objeto diferenciado. Entonces, si encontramos un meteorito, hay una altísima probabilidad de que sea una cóndrita, un objeto primitivo. Ahora sí, entonces, los asteroides que producen este tipo de objetos, los meteoritos que nos llegan a nosotros, son fragmentos de este tipo de asteroides. Un asteroide muy primitivo, como este, que se alcanzó a juntar el material, pero no tuvo el calor suficiente para fundir todo ese material y concentrar la parte más pensada del centro, como vemos hacia la derecha, pues es un asteroide tipo C, y que genera, si sacamos un pedacito de ese asteroide, genera un meteorito, una cóndrita ordinaria. Ahora sí, si empezamos a darle, o si tuvo tiempo para calentarse y concentrar un poco de material pesado, hierro y níquel, que formaba todo ese material y se fue hacia el centro, tenemos ya, del núcleo de ese objeto, vienen los meteoritos ferrosos, los metálicos. Y de la parte del manto, tenemos los rocosos. Y de la parte de la corteza, que es basáltico, basáltico es lava, vendrían los acondritos. Entonces, si tenemos, este es el estereotipo de un asteroide diferenciado, como Vesta, por ejemplo, como Palas, un objeto grande. La Luna también es diferenciada, la Tierra es diferenciada. Si sacamos un fragmento de la corteza de Vesta, y lo trasladamos hacia la Tierra, vamos a encontrar un meteorito acondrito. Si sacamos un trozo de la zona que está entre el manto y el núcleo de ese objeto, vamos a tener un meteorito rocoso-ferroso, que es este tipo de objeto aquí, donde en una matriz de roca tenemos incrustaciones, trocitos de hierro. Y si sacamos un trozo del núcleo, tenemos un meteorito ferroso. Ahora esto es muy fácil, ¿no? Yo estoy diciendo, si sacamos un trozo de, para tener un meteorito ferroso aquí en la Tierra, tuvo que existir un asteroide de este tipo, tuvo que ser violentamente destruido completamente, para que el núcleo sea roto en un montón de fragmentos, y un pedacito de esos haya llegado a la Tierra. Por lo tanto, un meteorito metálico es un trozo de un núcleo de un asteroide diferenciado, como el objeto, como la Tierra, por ejemplo, que se ha roto completamente. Se pueden estudiar este tipo de asteroides metálicos, de meteoritos metálicos, y se llega a la conclusión de que provienen de en torno a unos 60 cuerpos diferentes. Quiere decir que hubo en el pasado, por lo menos, 60 asteroides diferenciados, que fueron destruidos completamente, y algunos de esos fragmentos, de cada uno de esos 60 objetos, llegó a la Tierra y fueron encontrados. O sea que probablemente existieron muchos más asteroides diferenciados en el pasado. Primera pista que nos da sobre la formación del sistema solar, este tipo de meteoritos. Los objetos diferenciados son muy cómodos, a pesar de que hoy solamente podamos identificar tres o cuatro asteroides diferenciados. Lo mismo pasa con las falacitas, por ejemplo, que son las que vienen de la zona entre núcleo y manto, o la corteza de ese material acóndrito. Entonces, si nos llega a este tipo de material, sabemos que, o lo vimos en el cielo, vimos ese bólido, suponemos que sobrevivió a algún trozo, ¿dónde lo vamos a buscar? Tenemos el evento, que es lo que se filma con este proyecto. Tenemos muchas cámaras. La idea de tener varias cámaras es que si uno puede tener más de tres cámaras, puede triangular la trayectoria, y esa es la idea de este proyecto. Tenemos la imagen, entonces, del bólido entrando a la atmósfera de la Tierra. Podemos compararlo con las estrellas de fondo, se hace una especie de todo esto proordenado. Se ve cómo va la trayectoria en la atmósfera con el fondo de las estrellas, se sabe bien la trayectoria, y se puede volcar en un mapa y determina cómo fue la trayectoria de esa entrada, de ese asteroide, en la atmósfera de la Tierra. Llega un punto en que desaparece, que es el punto aquí, si lo puedo parar ahí, no, perdón. Llega un punto de la trayectoria en que desaparece de las imágenes, se llama el vuelo oscuro, porque ya no hay luz en el objeto cuando interacciona con la atmósfera de la Tierra, y el cuerpo cae picado. Entonces, ¿dónde buscarlo? Pues buscarlo, una vez que se determina la trayectoria, se busca exactamente abajo. Y se busca una especie de elipse muy grande en la dirección de la trayectoria. Entonces, con este tipo de software se puede determinar más o menos con un error de unos 10 kilómetros, ¿dónde podría haber caído este objeto? El asunto ahora es cómo encontrarlo. Porque estos objetos, ya vamos a ver, sufren a lo largo de la entrada, se van quemando, y en realidad son objetos negros que yo les planteo aquí un simple ejercicio. De todas estas piedras y algunas otras cosas que ven aquí, una de ellas es un meteorito, solo una. Y se pusieron en esta imagen cosas adredes para confundir. Pero podemos sacar algunas cosas muy obvias, por ejemplo, esta esfera de aquí no va a ser un meteorito, esto de aquí tampoco, porque es un chocolate. Ahora empecemos en serio con las... Bueno, aquí también tenemos una... Yo creo que es un higo seco, eso que está ahí, pero la idea es ponerlo ahí para intentar confundir. Pero todas las otras piedras que ven, solamente una es un meteorito. Esta de aquí la podemos sacar porque es una roca sedimentaria, la descartamos. Esto de aquí también lo podemos sacar porque no es una roca, es una almendra, entonces también la descartamos. Esto lo descartamos o no. Lo vemos ahí en negro, parecido, tiene alguna textura extraña, lo descartamos, es una uva base. También lo sacamos. Entonces, de todas estas que vemos aquí, cualquiera de ellas puede ser un meteorito. Entonces, aquí les quiero plantear un poco la dificultad que entraña encontrar una de estas piedras cuando determinamos el lugar de caída del objeto. El cuerpo que cayó, si cayó algo, en diciembre, cayó en un olivar. La probabilidad de que caiga en un olivar a los alrededores de Granada es altísima. Intenten encontrar un meteorito en un olivar. Es una tarea muy difícil. Se ha hecho, se ha hecho. Conclusión de esto. El meteorito es este que está aquí. Todo lo otro son distintos tipos de piedra o pedazos de carbón. Fíjense, este de aquí es el meteorito. Piedra, una piedra muy, muy parecida a cualquiera de estas que ustedes pueden ver por aquí. Entonces, sí que es una cosa difícil identificar un meteorito aquí. Bueno, ¿cuánto de este material entra a la Tierra? Tenemos la lluvia de estrellas o lluvia de meteoros, vamos a decirlo en términos correctos, que pasan cada tanto. La más famosa es la de las Perseidas, pero esas son partículas muy, muy pequeñitas. Sin embargo, eso cuenta como material que está entrando a la Tierra. En realidad, casi la mayoría de todo el material que entra a la Tierra son partículas microscópicas, pero se tiene que contar. Y entran, fíjense, los números que he encontrado, entre 100 y 200 toneladas por día de todo este material. Claro que un objeto, uno solo, de 20 metros de diámetro como el de Cheleavinsk, ya te saca las estadísticas completamente y te cubre casi todo esto que entra por ahí. Pero ese tipo de evento es muy raro, es una vez cada 100 años. Un cuerpo de unos 20 metros una vez cada 100 años. Otros números. En toda la superficie de la Tierra entre 18.000 y 84.000 meteoritos mayores que unos 10 gramos. 10 gramos parece grande, parece poco, pero en realidad es muy poquito. Es una partícula muy, muy pequeñita. Esto se detecta incluso con los globos aerostálticos, con, como les decía, los aviones espías con, se detecta en el fondo del mar se han encontrado incluso partículas de meteoritos que son partículas que simplemente caen y luego se van sumergiendo. Entonces, hay mucho material que entra. de entre 50 a 200 meteoritos entran por día. Esos son los que llegan a la Tierra. Pero de esos en torno a unos 10 son grandes con los términos que uno tiene en la cabeza. Son de esos mayores que centímetros o cosas grandes que uno puede tener. Entonces, de estos 230 casi todos son microscópicos y algunos el mismo. El 5% más o menos son realmente grandes como por ejemplo en torno a algunos kilos. Para los que les gustan los números, este es el evento de Cheleabinsk. Se calcula entonces de acuerdo a lo que se encontró y yendo hacia atrás en el evento que ya está bastante bien estudiado cómo fue todo el evento el cuerpo que entra originalmente a la atmósfera de la Tierra tendrá unos 20 metros de tamaño. Es más o menos como el edificio este probablemente. Entra, va cayendo a una velocidad de unos 19-20 kilómetros por segundo. Eso es bastante rápido. Empieza su interacción con la atmósfera en torno a unos 80-90 kilómetros de altura. Se empieza a frenar, empiezan las interacciones en torno a unos 30 kilómetros es cuando tiene el brillo más grande. Ha bajado la velocidad hasta unos 18 kilómetros por segundo. Ya esa altura ya se ha roto varias veces y ya tenemos en torno a unos 10-11 trozos grandes. Entonces, de esos 20 metros ya tenemos 10 trozos más o menos grandes que van volando en formación en la dirección en que venían pero un poquito separados. En torno a unos 25 kilómetros de altura baja algo la velocidad y ya tenemos también más rotura de estos. Uno de esos fragmentos es el más grande que es el que va a terminar al final de la trayectoria y que termina casualmente en un lago produce un agujero y se busca el objeto y se encuentra el objeto alrededor de un metro. Ese es el fragmento más grande que sobrevivió a la entrada. 20 metros antes de entrar a la Tierra fragmento más grande un metro. Composición del asteroide cóndrita obviamente ¿no? El 95% la probabilidad es altísima de que sea una cóndrita. Todos los otros fragmentos van cayendo y no caen en el punto final donde cae el fragmento más grande sino en lo que se dice en una elipse de caída entonces es justo abajo de la trayectoria antes esos fragmentos llegan a un punto en que se van frenando y caen casi en picado y forman una elipse de caída justo antes de donde llega el fragmento más grande. Se calcula que la energía liberada aquí fue de en torno a unas 30 bombas atómicas de Hiroshima. Uno de estos objetos de 20 metros solamente. Ya está. Esto para los números a la gente que le gusta yo lo pongo aquí porque no me acuerdo de estos números y siempre está ahí. ¿Cómo entra entonces un objeto a la Tierra? Toda la física de entrada es súper interesante. Y está la pregunta esta. Cuando llegan a la superficie ¿están calientes o están fríos estos objetos? Porque uno los ve con esa luminosidad tan grande tiene que estar derritiéndose. Y en las películas vemos que esto cae produce un cráter llegamos ahí está todo humeante está todo encendido en fuego parece que está radiando energía sale Superman de la nave y está todo caliente. Bueno para los meteoritos más pequeñitos en torno a los 30 micrones en torno a las decenas de micrones estos son cuando entran se calientan mucho por fricción en torno a los 80 90 kilómetros de altura y llegan a temperaturas altas de en torno a 400 2000 2000 y pico grados centígrados y prácticamente desaparecen. Todo depende de la velocidad de entrada del ángulo de entrada del tamaño y de la densidad obviamente del cuerpo pero las cositas chiquitas sí son afectadas térmicamente y a veces hasta se evaporan. Ahora ese pico de calor lo tienen en torno a los 80 90 kilómetros de altura el Everest tiene 8 kilómetros de altura estamos hablando de 10 veces la altura del Everest en los meteoritos rocosos cuando se los encuentra la zona afectada térmicamente es de apenas un milímetro de grosor la capa negra que los cubre es de un milímetro de grosor luego cuando se los rompen se los corta por la mitad se ve que en la parte interior no han sido afectados térmicamente para nada simplemente una pequeña capa de un milímetro es afectada térmicamente ¿qué pasa? cuando esto está ingresando se va quemando se llama ablación y mucho de ese material se va desprendiendo y eso es todas las partículas que nosotros vemos atrás en el tren de luminosidad ¿no es cierto? al final todo lo caliente se desprende y no llega a entrar calor al interior del objeto en los meteoritos de hierro la conductividad es un poquito más alta y si se afecta un poco más hacia el interior pero llega a ser de entorno a un centímetro tampoco es tanto porque si un meteorito tenemos un meteorito de un metro con que tengamos una capa afectada térmicamente de un centímetro todo lo que está adentro no está nada afectado entonces prácticamente llega en su forma original a la tierra exceptuando esa capa esa esa cobertura que tiene que fue la que sufrió el calentamiento durante esta hablación y más que nada en los meteoritos ferrosos se producen cosas raras como esta como el regliptos en los metálicos que parecen como dedos pulgares puestos en el metal ¿no? se cree que eso se llega a derretir y imagínense como un pulgar en una en una cerámica que va haciendo marcas así ¿no? son como especies de vórtices muy muy calientes que van sacando el material esto de la ablación es el mismo fenómeno físico que producen los penitentes en la nieve ¿no? es simplemente un efecto que va sacando material de otra superficie lo va sacando de a poco y tenemos esas esas formas características en la corteza exterior de un meteorito metálico como esta que vemos aquí entonces a mí se me ocurre vale tenemos un objeto que entra que se calienta muy poquito en la superficie y que casi no llega al calor ahí ¿no? entonces leí en un libro hace poco en un libro que se llama así ¿qué pasaría si? ¿no? y curiosamente la idea es ¿qué pasaría si dejo caer un filete de unos 200 gramos desde el espacio estéreo hasta la superficie de la tierra ¿llega ese filete? ¿cómo llega? ¿llega cocinado? ¿llega crudo? ¿me gusta? ¿poco hecho? este ejemplo lo puse a propósito porque como buen argentino me gustan los asados me gusta la carne bien hecha y quiero ver si realmente una forma de hacer filetes a la argentina es tirarlos desde el espacio y ver si caen a la tierra bien hechos como a mí me gusta lanzado de una de verdad estos son cálculos reales ¿no? lanzado desde una altura de los 100 kilómetros que es la definición de espacio más allá casi no hay atmósfera entonces la definición de espacio es 100 kilómetros para arriba es espacio para abajo es atmósfera el filete pasa más o menos un minuto y medio cayendo en caída libre en match 6 a 6 veces la velocidad del sol se calienta se calienta mucho por la ablación parte del material se va saliendo pero la conductividad de la carne hace que el calor no llegue al interior y podemos ver en un gráfico de altitud del filete versus velocidad de ese filete que si lo lanzo de unos 250 kilómetros de altura hasta que lo llega a en torno a 80-90 kilómetros de altura que es cuando empieza a sentir atmósfera a chocarse con las moléculas de la atmósfera no siente fricción y recién ahí es cuando empieza a sentir fricción calor ablación empieza a bajar la velocidad desde esos 2000 metros por segundo hasta que llega a a la velocidad determinada por aquí y choca contra la superficie de la tierra en torno a unos 30 metros por segundo como vemos con el meteorito de Chelevinsk conclusión ¿cómo llega ese filete? pues llega muy bien hecho en la parte de afuera pero crudo adentro según mi experiencia a los vascos son que les gusta así el filete a mí no para hacer todos estos cálculos fueron fueron necesarios consultar la física del del disco de hockey ¿no? hay un libro sobre eso para ver toda la parte de la de la predicción de la física de entrada y de cómo va cómo se comportan los materiales diferentes cuando entra a la atmósfera de un planeta estos libros como predicción de la aerodinámica de la cabeza de un cohete intercontinental cuando entra a la atmósfera de la tierra cálculos con la temperatura de reentrada de este tipo de objetos y por supuesto libros de Cosi el problema de reentrada en la atmósfera no es trivial es un problema que trajo de cabeza a todas las agencias espaciales y en este momento como vimos hace poco la sonda Mars Mars 20 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 21 22 23 24 25 25 25 26 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 33 34 36 36 37 37 39 40 42 estratos geológicos del periodo ordovisiano hace 460 millones de años y encontraron meteoritos meteoritos fósiles de aquella época meteoritos que han caído a la tierra hace 460 millones de años encontraron en torno a unos 100 meteoritos de esa misma época se les hace un análisis de radio y soto porque se saben de qué época son cuánto tiempo estuvieron adentro de la tierra si vienen todos del mismo cuerpo uno de ellos que encontraron uno de esos meteoritos no coincidía con los otros 100 que estaban ahí entonces se cree, este meteorito que es el Osterplana 065 se cree que ese meteorito cayó también junto con todos los otros en esa época, hace 460 millones de años y este en particular sería un fragmento del cuerpo que rompió el asteroide original que generó todos los fragmentos que cayeron en la tierra en aquella época ahora empiezan las asociaciones de este tipo de eventos de caídas de objetos grandes con cambios en el clima de la tierra porque cuando cae un objeto grande aquí puede generar una gran nube de polvo puede generar un pequeño invierno local o más o menos global y eso causa muchísimas incidencias en particular en particular estos investigadores que publicaron el trabajo en Nature Communications el año pasado asocian este evento de caída de objetos de estos meteoritos hace 460 millones de años con una explosión de vida que hubo más o menos en la misma época que le llaman el Great Ordovician Biodiversification Event fue un momento en que hubo una explosión de vida se generaron muchísimas especies nuevas ellos no dicen y lo aclaran que ese evento sea generado por material que vino en el meteorito sino simplemente que el efecto que generó la caída de ese meteorito un invierno hizo que las especies se despertasen de golpe y generasen y hubo una explosión de diversificación de vida entonces ya se empiezan a ver relaciones entre eventos que vienen de entradas de cuerpos de meteoritos con efectos climáticos a lo largo de la historia de la Tierra ¿qué pasa en otros cuerpos? que conozcamos tenemos otros cuerpos del sistema solar donde veamos que existen impactos de meteoroides en la superficie de esos cuerpos pues sí tenemos a la Luna que gente de la casa que trabaja en nuestro grupo también José Luis Ortiz hace unos años atrás dice bueno a ver yo quiero saber cuál es el flujo de objetos que está en el entorno de la Tierra ¿puedo sacarlo sin medir la cantidad de objetos que entran a la Tierra? pues sí los objetos que chocan contra la Luna y después proyectar el área que tiene la Luna con el área que tiene la Tierra entonces lo que hizo fue apuntar una cámara de video a la parte oscura de la Luna y ver si detectaba algún evento ahí en particular en el año 2013 detecta un evento muy muy brillante ahí un flash que dura algunos segundos aquí y sabiendo la cantidad de luminosidad poniendo poniendo todos los parámetros se puede determinar el tamaño y este tipo de eventos son bastante normales en la Luna donde se creían que eran como flashes de Luna efectos pisoeléctricos y cosas raras y simplemente es el impacto de un meteorito en la Luna vemos un montón de cráteres en la Luna así que es normal de que caigan perfectamente objetos en la Luna cuando fueron a ver el lugar donde había caído encuentran un cráter y podemos comparar la imagen de esa zona antes y después y podemos ver esa es una sonda la LRO que estaba girando que estaba creo girando alrededor de la Luna y estaba sacando imágenes con mucho detalle de la superficie de la Luna y sabiendo donde fue el impacto eso fueron a buscar ahí si había un cráter nuevo y efectivamente podemos ver que está el cráter nuevo aquí y podemos ver el material que ha desparramado hacia todos los lados ese cráter tiene algunos cientos de metros a ver unos 50 metros según la escala de abajo entonces si golpean objetos en la Luna ¿de qué tamaño debe haber eso? algunos metros ¿de dos metros? sí en la Luna no tenemos atmósfera por lo tanto no hubo frenada y esto golpeó a la velocidad que venía en torno a unos 5 kilómetros por segundo viene rápido entonces son más o menos las velocidades de impacto entre cuerpos entre asteroides entre asteroides y planetas en la media 5 kilómetros por segundo el rover en Marte de golpe está sacando sus imágenes y encuentra y esa piedra de ahí esto es puro hierro en la superficie de un objeto diferenciado como Marte encontrar un trozo de hierro no es razonable esto es un meteorito que está en la superficie de Marte entonces podemos ver los detalles esto tendrá algunos metros de tamaño es un metro y medio o dos metros una cosa así que por casualidad fue encontrado en la superficie de Marte por este rover por lo tanto normal, ¿no es cierto? que encontremos meteoritos en la superficie de Marte la atmósfera de Marte es más tenue deja entrar objetos y sobreviven más tenemos en la Luna tenemos en Marte tenemos en Júpiter esto es un trabajo que están haciendo en la Universidad del País Vasco en colaboración con astrónomos aficionados que es filman con videos con telescopios y videos a los planetas gigantes Júpiter Saturno Urano y Neptuno en particular a Júpiter y de golpe la sensibilidad de los equipos ya da para ver pequeños flashes en Júpiter como vemos aquí no sé si se ve se ve ahí en el círculo en la imagen de la izquierda es un segundo antes el evento y luego un segundo después o sea es un evento muy muy rápido que es un cuerpo que está entrando y está chocando contra la atmósfera de Júpiter esto nos recuerda al impacto del cometa del Shoemaker-Levy 9 en la atmósfera de Júpiter bueno no es un evento eso de un cometa contra Júpiter es un evento raro pero cada cada año impactan en torno que se vean desde la Tierra en torno a 10 15 15 de este tipo de eventos que se ven con telescopios aficionados desde la Tierra en Júpiter o sea hay mucho material como es de esperar que está cayendo también en Júpiter y ya para ir acabando les voy a contar un poquito de historia porque esto de los meteoritos es realmente fascinante hasta 1800 más o menos no se asociaba esto de los meteoritos con rocas que venían del espacio exterior se han encontrado en los indios norteamericanos que ellos veneraban trozos de piedra que después se descubrieron que eran meteoritos entonces ellos ya habían visto o se sabían de que esos trozos venían venían del cielo venían de los dioses también se encontraron meteoritos en las tumbas de civilizaciones mayas aztecas e incas hace poco salió una noticia de que se encontró que uno de los cuchillos de Tutankamón estaba hecho con hierro de un meteorito en la antigüedad tener un trozo de hierro una flecha hecha de hierro antes del periodo en que se empezó a dominar el hierro la única forma de tener hierro puro era encontrarlo encontrarlo como un meteorito entonces la única ellos encontraban un trozo de un material que era durísimo como el hierro quizá habían visto de que venía del cielo y eso era algo de los dioses obviamente las piedras de trueno en las culturas antiguas las piedras o los rayos lanzados por los dioses griegos se cree que vienen que eran observaciones de estos bólidos que la gente veía entrar en la atmósfera de la tierra y las asociaban como Zeus se estaban ahogados y pues tiraba un rayo y no quería que uno haga esto o aquello y todavía hay duda si la piedra sagrada de la religión musulmana la cava que está en la meca que produce toda aquella aglomeración de gente ese movimiento a ver si eso no es realmente un meteorito naturalmente no se puede saber por un rayo ahí en el cielo y que aglomeró material lo fundió y aquí tenemos la piedra ya descartaban esa idea entonces ya aquí empieza a moverse las ideas los naturistas ya hay químicos ya hay academias de la ciencia unos años de después en 1803 unas 3000 piedras caen en un pueblo de Francia muchísima gente lo ve que están cayendo ya la academia francesa de la ciencia se involucra manda gente especialista en estudiar y asociado también con que un año antes en 1801 ya se empiezan el descubrimiento de seres del primer asteroide y entonces quizá empiezan a colocar las ideas de que realmente pueden ser trozos que vienen del espacio exterior ya empieza a partir de ahí la era en que el meteorito es considerado una piedra que viene del espacio y no algo que salió despedido de un volcán que fue generado por un rayo o algo más atmosférico por lo tanto y ya para terminar resumiendo mucho material llega a la tierra mucho por año por día como quieran ver la mayoría es en forma microscópica y también llegan cuerpos grandes el objeto que entra no es casi alterado si el objeto es grande térmicamente no es alterado sobrevive casi intacto excepto una corteza de fusión muy muy leve de un milímetro o al sumo de los metálicos de un centímetro se crea pero el interior entra intacto el material que entra la mayoría de estos objetos que entran son rocosos muy pocos son metálicos y con esos metálicos la gente hoy hace rolex hace navajas con esos con esos metales o hace las pinceras como vemos aquí esto me sorprendió encontrar estos estos objetos que los venden con la garantía de que el meteorito ese es original y la garantía del meteorito hubo grandes impactos que afectaron al clima y a la historia a las decisiones de las personas cambios climáticos a lo largo de la historia de la tierra y por supuesto si este tipo de eventos pasan en la tierra también pasan en los otros planetas de nuestro sistema solar como vimos en la luna en Júpiter y en Marte por supuesto ahí lo dejo estas son las conclusiones y me gustaría que hagamos preguntas y interaccionemos un poco ahora muchas gracias y en el análisis que se determina si un meteorito es un meteorito o no que es lo que se determina más que nada es un análisis químico de radioisóteros pero lo primero es el químico o quizás un análisis mineralógico para saber cuáles son los minerales que hay todas las piedras que uno tiene aquí en la superficie de la tierra son piedras nuevas nuevas quiere decir millones de años las piedras de los meteoritos tienen 4.500 millones de años porque son piedras que se formaron en el origen del sistema solar y prácticamente no sufrido ninguna alteración en toda la historia del sistema solar por lo tanto cuando te digan esto es un meteorito esa piedra que tengas en la mano es la piedra más vieja que vas a tener en tu vida en la mano eso reprime y con radioisótopos se sabe cuál es la edad que tiene esa piedra todo el material que formó la tierra se fue mezclando se fue rompiendo quebrando derritiendo vuelto a formar entonces son piedras nuevas geológicamente con radioisótopos uno puede determinar cuál es la edad de esa piedra ¿cuál es el diámetro que tiene que tener? ¿cuál es el diámetro aproximado que tiene que tener un asteroide para estar diferenciado más o menos? los modelos de formación fueron cambiando en los últimos tijas y en esto sí que estoy estudiando porque mi tesis fue sobre asteroides diferenciales antes se creía que solamente un cuerpo de unos 500 kilómetros como esta solamente a partir de ahí se podía diferenciar y solamente lo podía hacer al inicio del sistema solar cuando se junta todo el material para formar ese objeto uno de esos materiales es un radioisótopo que se llama aluminio 26 que en su decaimiento genera muchísimo calor pero tiene una vida media de un millón de años quiere decir que si no usaste ese calor en un millón de años ya no te sirve entonces los modelos decían 500 kilómetros un objeto y solamente al principio ahora ya se empieza a probar que también al principio pero con objetos de unos 40 50 kilómetros de diámetro ya tendrías una diferenciación y los últimos modelos ya están hablando de diferenciaciones como seres en el interior seres tienen mil kilómetros de diámetro pero está diferenciado pero no tiene un núcleo de hielo es una roca diferenciada entonces el centro tiene roca con hielo luego un manto de hielos y luego una corte entonces otro tipo de diferenciación pero la diferenciación que estamos hablando aquí es núcleo de metal nos cuesta 40-50 kilómetros esos objetos son fundamentales para la formación de la tierra porque si juntas un puerto de unos 6.000 kilómetros de diámetro con la tierra y lo querés diferenciar no tenés el calor suficiente sin embargo si formás esa tierra con objetos que ya estaban diferenciados entonces una bola formada por bolas con núcleos ya listos esos núcleos ya se van hacia el centro muchísimo más rápido cosa que no pasaría con todo ese hierro si estuviese homogéneamente distribuido en 6.000 kilómetros entonces es fundamental este tipo de objetos para la formación de los planetas diferenciados Abraham Marte Venus Mercurio ¿Ese proceso de diferenciación se produce al principio de la creación del sistema solar? Los asteroides desde el tiempo cero 4.500 millones de años hacia atrás desde el tiempo cero estos asteroides se diferencian en 3 3 millones de años en 4.500 y la tierra tarda en torno a unos 50 millones de años en diferenciarse o sea que son objetos realmente primitivos pero entonces los no diferenciados o sea ¿cómo se distribuyen los elementos alrededor del o sea ¿cómo es la distribución? ¿totalmente irregular y ya está? ¿gaótica y ya está? ¿o cómo? no sé la composición azul y así con todos los elementos lo que hagas con el verde si lo mezclas con el azul o el rojo lo mezclas con el amarillo y en las proporciones que lo hagas eso ya es problema de cada uno ¿no? ¿ah? ¿todo sería de la primera generación de elementos? las cóndritas sí ¿y los acóndritos? y los acóndritos serían la corteza del objeto diferenciado entonces se creía antes que esto se genera mucho después y en realidad todo se formó al inicio porque tanto la cóndrita se ha formado al inicio del sistema solar como los acóndritos que son la corteza de ese diferenciado que también se formó al origen del sistema solar ¿por qué hay tan poco porcentaje de meteoritos metálicos? ¿el metálico viene del núcleo? ese objeto diferenciado entonces en proporción el núcleo es muy pequeño con respecto a todo el cuerpo o sea según la teoría es que podría existir algún planeta que luego creyó todos esos esos asteroides diferenciados muchos asteroides diferenciados con un núcleo de hierro desde 40 kilómetros a 500 kilómetros como esta en ese rango todos esos los tuviste que romper para exponer el núcleo y pedacito de ese núcleo los has recibido en la Tierra los metálicos son un pedacito de núcleo de un aspecto de diferencia no un planeta un asteroide sobre origen de los asteroides porque todavía no saben exactamente cómo se formaron los troyanos y los griegos son restos de formación lo que le ha sobrado todo el material que ha caído los planetas lo que ha sobrado pues ha sobrado un poco ahí en el cinturón entre Marte y Júpiter es de restos no son restos de un planeta es que no se ha formado no ha llegado a formarse no ha llegado a formarse entonces tienes restos entre Marte y Júpiter hay una zona entre más allá de Neptuno hay otra zona y luego están los troyanos que son zonas donde en Júpiter no es troyano de Júpiter troyano de Neptuno troyano de Marte es sabido que tenemos otro satélite aparte de la luna ¿no? natural y la estabilidad de ese satélite a ver si es realmente un trozo de un Apolo o si o si es realmente un trozo natural y que tengamos un satélite más o no ¿el límite de Rocher no le afectaría? ¿el límite de Rocher no le afectaría? ¿el límite de Rocher? no no de hecho no hay anillos en la tierra ya ya pero si se acerca mucho ¿no? se podría se podría tanta creción de material en la tierra que son en torno de muchísimos miles de toneladas ¿no? no hace que la tierra vaya más despacio es realmente insignificante comparado con la masa del total de la tierra es significante lo que realmente acreta ahora es como comparar tu coche si funciona mejor limpio o sucio o sea es realmente una capita tan insignificante la masa que hay ahí uno nota diferencia en cuanto al funcionamiento el coche se está lavado o no ¿no? nota que está más limpio es cierto que se pueden detectar los micrometeoritos con imanes si si no esto es diferente por ahí para una clase para un colegio de poner un plástico muy grande y dejarlo ahí una semana o dos semanas y ahí va a haber mucha mucha suciedad que caiga y con un imán ir a buscarlo ¿no? y vas después de una o dos semanas en un área más o menos grande de plástico pues en el tu imán vas a encontrar varios varios micrometeoritos solamente los metálicos ¿los ferrosos no? solamente los ferrosos mucho de lo que vas a ver ahí es suciedad mucho de lo que vas a ver ahí es meteoritos rojosos porque es el 95% de los meteoritos que te llegan de los micrometeoritos también y eso que vas a encontrar en tu imán va a ser partículas de de meteoritos micrometeoritos ferrosos ¿sí? háganla prueba yo no le he 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 y es que no sé si hay cálculos pertinentes que hacer teniendo en cuenta que si un asteroide diferenciado se formó hace 4.000 millones de años y el pedazo y se rompió posiblemente a los 100 millones de años de formarse o a los 200 y los pedacitos de los que se rompió llegan ahora a la tierra es decir han estado 4.000 millones de años vagando en órbitas estables en o sea en qué proporción han sobrevivido sin caer en otro sitio o se tienen que haber roto los asteroides hace menos tiempo qué tipo de estimaciones hay sobre eso a ver cuánto tiempo ese trozo de metal estuvo expuesto en el espacio exterior que te da una idea del tiempo que hay entre la entrada de la tierra que probablemente no tenga nada que ver con el tiempo en que encontraste el meteorito puede ser diferente en millones de años o en años o en días no sabemos pero si te da una idea del tiempo en que a partir de que entra a la tierra ya deja de estar expuesto al espacio exterior y esto te da una idea del tiempo que pasó en el espacio o sea desde que se rompió el objeto inicial hasta que entró a la tierra y hay de todo hay desde pocos millones de años a miles de millones de años la época de las colisiones fue entre tiempo cero toda la migración de Júpiter y su vuelta atrás todo ahí fue una época de muchas muchísimas colisiones formación que esos son los primeros cien millones de años pero de nuevo cien en cuatro mil quinientos es cero al inicio ¿no? luego están todas las colisiones que pudieron haber pasado entre en cuatro mil millones de años muchísimo tiempo ahí para para colisionar ¿cuánto tiempo estuvo esto? ¿cuánto tiempo? te pregunta más va más a ¿dónde estuvo? ¿hay algún tipo de mecanismo que obligue a esas partículas sueltas a orientarse hacia los cuerpos que tienen más atracción gravitatoria y no puedan sobrevivir mucho por el espacio interplanetario o si efectivamente pueden porque a lo mejor en fin no lo sé si llevan muchos años con mucha radiación ¿les evitarían la radiación o no? no no a un pedazo de hierro aterra un poquito pero no 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 sé cuántas órbitas puede soportar no lo sé pero sí puede estar ahí a ver el cinturón de asteroides está ahí desde la origen del sistema solar y cada tanto hay interacciones con Júpiter que manda material hacia el sistema solar interior ¿no? todos los neos son los asteroides que están cercanos a la Tierra tienen órbitas inestables que duran 100 millones de años y sigue habiendo negros quiere decir que la fuente sigue mandando material desde el cinturón de asteroides hacia aquí hay una autopista de material que manda desde el cinturón de asteroides hacia la parte interior todos esos objetos o chocan contra los planetas contra la luna o contra el sol y sigue habiendo transporte material por lo tanto tu objeto pudo haberse roto al inicio del sistema solar haber quedado en el cinturón de asteroides muchísimo tiempo y luego haber entrado en una de estas autopistas hacia el sistema solar interior y caer en el tiempo con tantos objetos que entran en la atmósfera y la mayoría se queman no hay no impacta la composición del aire porque cuando se queman se convierten en gases y no afecta nada todo esto que estamos respirando aquí no probablemente estemos respirando micrometeoros es parte del aire de esas toneladas miles de toneladas que dije el número muchas de esas toneladas son microscópicas que entran y prácticamente entran sin fricción en la atmósfera como si fuese flotando y que podrían para ahí vamos a hablar sobre lo que quieras sí ¿sí? ¿y de qué depende que una órbita estable se vuelva inestable de la atracción gravitatoria de los demás cuerpos? sí lo que te cambia de inestable a estable es que el objeto que te está molestando en general es el más grande es Júpiter pues entra tu órbita pasa más cerca de la órbita de Júpiter lo afecta y lo mueve un poquito y de esa forma de a poquito lo va moviendo la órbita y hace que entre a la parte de la decisión entonces quizás puedas pasar la mayoría de tu vida en el circuito donde estero eres y de golpe en muy poco tiempo en 10 millones de años te sentiste exportado hacia el interior pero la gravedad de Júpiter es la misma ¿no? la transición que se desvía un poco por algo ¿no? eso es porque tenés la interacción no solamente de Júpiter con este esteroide sino aquí juegan las gravedades de todos los cuerpos entonces seres también van a molestar un poquito mucho menos a ese pequeño cuerpo que tengas en el cinturón de las esteroides y ahí tenés millones de cuerpos y cada uno chocan entre sí aquellos que van a llegar a ser un caos los centavos tampoco tienen una órbita muy definida ¿no? los centavos vienen a ser como los neos pero del sistema solar exterior entonces todo el reservorio de objetos los transnertunianos que vienen más allá de Neptuno son afectados por la órbita de Neptuno y de Urano y son transportados hacia la parte interior y esos son los centavos son transnertunianos que vienen hacia la parte interior del sistema solar ¿hay muchos objetos que vienen de la luna? y se supieron que son de la luna solamente después que pudiste compararlos cuando trajiste piedras de la luna antes eran acondritas porque estos son de la superficie de la luna que hay un ámbito diferenciado por lo tanto superficie basáltica tenías ahí una acondrita que era de alguna esteroide luego fuiste con los apolos trajiste piedras de la luna y comparaste y dijiste estos son iguales este viene de la luna ¿cómo llegó un fragmento de la luna como un meteorito a la tierra? pues un impacto como te mostré más grande hace que se eyeste mucho material entra en órbita alrededor de la luna o de la tierra y las interacciones empan y pueda caer en la tierra también se han identificado objetos que vienen de Marte meteoritos marciales en la tierra trozos de Marte en la tierra mismo procedimiento ¿cómo se sabe que se viene de Marte? a partir del momento en que pusiste naves en la superficie de Marte pudiste medir la composición química de las piedras que hay allá específicamente cantidad de gases nobles helio, argón y demás que no interaccionan entonces la proporción de gases nobles que había en las piedras de Marte medido por los roberts y por las vikings y demás coincidía con la proporción de gases nobles que había en este meteorito por lo tanto este meteorito es más grande me ha llamado la atención el modelo que has puesto para lo del filete o sea ¿qué le pasaría a un filete? con los datos que sabemos ahora de Rosetta ¿sabes si se ha modelizado qué pasa si llega Rosetta a la atmósfera? el reingreso de una nave como Rosetta si entra a la atmósfera del tiempo el asteroide no sé cómo se llamaba el asteroide ¿qué pasaría sobre ese asteroide si llega a la atmósfera en modelos como el que ha comentado del filete? el evento creo que es verdad que no importa eso fue producido con un objeto de 20 metros llega a entrar el cometa este que tiene 3 kilómetros y tenemos una historia aquí muy grande de hecho los asteroides por más que sea un objeto muy frágil como un cometa pero la masa que está entrando ahí es mucha entonces seguro con lo poco denso que es un copo de hielo ahí hay rocas mezcladas con hielo el cometa es una mezcla de casi mitad y mitad entre rocas y hielo entonces de los 3 kilómetros que tengas ahí de cometa vas a tener en torno a un kilómetro un kilómetro y medio de piedra y eso va a ser un evento digamos que en torno al kilómetro ya hay ya se cree los modelos dicen que esto puede ser una catástrofe global en la entrada de la fruta de la tierra de un objeto de en torno a un kilómetro es catástrofe global aunque sea dos tercios agua da igual aunque sea agua antes antes estábamos comentando antes de que empezara la charla hay un libro en alianza editorial que ya es ya es antiguo debe tener por lo menos 10 o 15 años que se llama invierno cósmico que está escrito por Clubes hoy creo que es uno de los editores de Moncrinotis que se llama invierno cósmico y que empieza diciendo estaban los en fin el ejército ruso o el ejército americano da igual viendo que tenían en la atmósfera estaban haciendo mediciones de ondas de choque y tal equivalente a que se lo estuvieran atacando nuclearmente entonces una caída de un meteorito de este tipo produce ondas de choque puede producir lo que produjo en Rusia que es que rompió los cristales y eso esa rotura de cristales fue la que produjo 500 heridos esa onda expansiva producida por por romper la barrera del sonido y a romper la barrera del sonido la onda de choque cae con la que hace que los árboles lo que pasó también en Siberia y que se entonces sería enorme es decir en un caso como ese se habría un invierno cósmico que se llama es decir la idea de que después todos los incendios que se hubieran producido porque claro donde la temperatura que tiene esto delante digamos en esa onda de choque es tremenda eso no solamente rompería los cristales sino que en un caso como este se alcanzarían temperaturas de miles de grados que incendiaría todo lo que pasa eso es todo lo que corre a su pasado de todo muchísimo donde cae como pasó en Tunguska que cayó en un lugar donde había muchísimos árboles eso es extraño porque es probable que caiga en Tunguska todavía no lo he leído bien de a qué altura fue cuando explotó no hay cráter y están todos los árboles en forma concéntrica entonces se cree que explotó antes explotó antes de caer y de impactar entonces la segunda expansiva hizo que todos los árboles se caigan en forma concéntrica desde el punto ese pero hubo cráter y no han encontrado un incendio y no parece que hubo incendio porque si no hubiera habido un incendio no pudo haber habido incendio y recién fueron 20 años después bueno si no no estarían los árboles tumbaditos estarían quemados esos árboles no sé si hubo ya o no ahí permiso eso yo no sé si tenemos tiempo de hablar de cuántos cuerpos de esos realmente peligrosos hay en el sistema natural si están catalogados y están seguidos si están hasta hasta y una noticia que ha aparecido perdón que ha aparecido en el periódico esta mañana que investigadores españoles del FESIC han descubierto que están investigando un método con el que destruir o atacar a estos cuerpos si se acercan esas dos cuestiones que son de muy diferente orden pero bueno ya quería hacerlo todo están catalogados y fue uno de los objetivos de la NASA todos los objetos mayores de un kilómetro de kilómetro y medio están catalogados ¿no? pero uno cataloga las cosas hasta que encuentra otra que no lo está ¿no? y de golpe este estaba ahí y estaba en la dirección del sol y yo no lo vi y por eso no está ni cada tarde pero entonces se cree que las cosas grandes que podrían producir problemas serios de un kilómetro de tamaño eso se sabe más o menos dónde está pero después viene un objeto de 20 metros y te produce 500 heridos y solamente con el ruido ¿no? a ver si tú caes en Nueva York como suelen caer en todas las películas ahí sí que tenemos un problema grave ¿no? lo otro que salió ahí yo leí la noticia y dije ¿y esto? ¿qué pasó aquí? bueno astrónomos investigadores en CESIC determinan lo que hizo este hombre lo que hizo este hombre fue precisamente de este meteorito consiguió parte de este meteorito de Chile Abins una comita extraordinaria y lo que hizo fue medir la dureza de este objeto y la porosidad a ver qué tan duro es para esto meterlo en los modelos de reentrar a la atmósfera o de choque contra la superficie de la Tierra o de choque contra los océanos o los océanos y eso fue relacionado con una misión espacial que se llama AIM que hace unos meses atrás le dijeron que no a la ESA dijo a la ESA dijo no no lo vamos a financiar el objetivo de esta misión era lanzar una nave ponerla en órbita alrededor de un asteroide y después venía la parte americana que me río porque hace y le pegó un bombazo y veían con eso qué tanto sobrevivía del impacto entonces nosotros miramos y ustedes le pegan el bombazo así era el trato los americanos parece que van a seguir con su misión lo van a hacer y falta se está discutiendo ahora a ver si en lugar de hacer esta misión se hace una de menos coste para ver realmente qué pasa con eso entonces con la idea final de decir si viene un objeto de un kilómetro o dos kilómetros cómo nos podemos defender realmente si nos podemos defender si trajera muy poca velocidad con dirección a la tierra llegaría a caer a la tierra o sería repelida por ella por la atmósfera en particular los cometas son los que vienen más rápido porque son los que tienen órbitas más elípticas y cuando están cerca del sol de la tierra están en el punto en que vienen en que están con la velocidad más alta entonces el choque de cometas con la tierra son los más peligrosos porque en lugar de esos 20 kilómetros por segundo vienen a 70 kilómetros entonces son los más rápidos ¿podrían no entrar? sí podría ¿has tirado alguna vez piedras planas por la superficie del agua? correcto podría pasar exactamente eso si el ángulo de entrada en la atmósfera no es el apropiado sí o sea que también está determinado por el ángulo de entrada si es muy rascante el cometas o este hoy o meteo hoy si el ángulo es muy rascante pasa de hecho se han visto bólidos que han entrado o sea se ve el bólido y han vuelto a salir o sea pasan en la parte alta de la atmósfera empiezan a interaccionar y después incluso llega a ser frenado por la atmósfera pero como viene en un ángulo muy muy rascante pues se ve el ángulo ¿es posible o ha detectado algún meteorito de fuera del sistema solar? no se han detectado para bueno sí se han detectado partículas interplanetales 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 perdón bueno son interplanetales también sí microscópicos pero no tienes pero puede venir de otro sistema solar un meteorito un asteroide un sentado una cometa un pedazo de roca sí de golpe ese objeto pasa cerca muy cerca de la estrella expulsado expulsado de ese sistema solar y queda ahí dando vueltas te quedes capturado por nuestra estrella y vuelve aquí ¿y por qué no lo sujeta la gravedad de esa estrella sobre ese sistema solar? porque se ha ido muchísimo se ha ido muy lejos nosotros tenemos cuerpos que están girando con unas órbitas que van lejísimos lejísimos 500 unidades astronómicas la nube de Orte está a 10.000 unidades astronómicas está en el límite del tirón gravitatorio que tiene para venir a pertenecer a nuestra estrella hoy llega a pasar una estrella un poco más aquí cercana y se lleva material para allá sin problema de hecho hay un satélite artificial que ya se supone que ha salido de esa interacción gravitatoria del sol ha salido de la magnetosfera del sol del campo gravitatorio suavano dentro eso es más difícil porque al sol siempre lo vas a sentir gravitatoriamente por más lejos que estés lo que yo creo que Rebello quería decir es del yo pensaba que había salido del campo gravitatorio o sea que ya digamos se había alcanzado eso la velocidad de escape y eso no irá a volver ha salido de la 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 no puede volver claro que no si ya está pues eso ya ha alcanzado la velocidad de escape y eso ya se ha perdido ha perdido la la conexión gravitatoria con eso o sea ese ya seguirá por ahí muy bien ha sido muy muy agradable gracias